La presidenta del DIF municipal de Ciudad Fernández, Elvia Pérez Flores, presentó el primer informe de actividades ante la presencia de autoridades locales, estatales y la sociedad en general. Gracias a la confianza y al amor de mi esposo, Marco Antonio, te admiro y te amo. Por ti estoy aquí y ahora te lo agradezco. Gracias a quienes me guían con su consejo y me hace sentir amada por Dios. Queda mucho por hacer. Asumo el reto por cariño a la familia. Muchas gracias. La titular agradeció a su esposo, el alcalde Marco Antonio González Jaso, por el respaldo ante la ardua tarea de estar al frente del DIF. El informe de un año de actividades significa el resumen de muchos días y muchas noches de esfuerzo. Quiero recordar que DIF de Ciudad Fernández trabaja 24 horas. Muchas gracias, maestra Marta Zavala Tristán. Muchas gracias por acompañarnos a nombre de la señora Ruth González. Le pido que le lleve por favor el mensaje de que en el DIF de Ciudad Fernández se trabaja mucho, se trabaja todos los días con un gran equipo comprometido en el servicio con la población más desprotegida de nuestro municipio. Por su parte, el presidente González Jaso agradeció a todos los servidores públicos por el apoyo y la confianza que les brindan a él y su esposa para estar al frente de Ciudad Fernández. ...y proyectos para hacer más grande DIF y hacer más grandes sus servicios. Muchas gracias a las autoridades civiles, a las autoridades administrativas de nuestro gobierno municipal. Muchas gracias a las autoridades religiosas. El evento protocolario culminó con la participación de Marta Zavala Tristán, directora de Bienestar Familiar, en representación de Ruth González Silva, presidenta del Sistema Estatal DIF. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.